Hola, soy Oscar Duzán del área mercadeo de la Lotería del Huila y los quiero invitar a que compren el billete de la fortuna para el sorteo 45 y 19 que se realizará el martes a las 10 y media de la noche, 2 de noviembre del 2021. Quiero contarles que son más de 10.500 las personas que ganan todos los martes con la Lotería del Huila. Así que te hago la invitación. ¿Qué esperas para ser acreedor a este gran billete? Recuerda que además puedes participar de un gran sorteo de más de 5.000 millones de pesos en premios y aportar importantes recursos para la salud de los colombianos. En lo que va del año ya hemos transferido más de 5.500 millones a la salud de todos nosotros. Sigue ayudando a tu Lotería del Huila y juega legal. Jueguele limpio a la salud los martes de su fortuna, no al juego ilegal.